A través de la disposición 9 barra 2018, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Transporte oficializó el aumento promedio del 12% para la tarifa de referencia en el transporte de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados. La actualización se dio en el marco de la protesta de transportistas de granos, que se realizó a principios de febrero y que culminó con la convocatoria de la Mesa de Negociación Participativa el día 8 de este mes, cuando se acordó una suba de la tarifa de referencia que contempla los costos desde el mes de agosto de 2017 hasta el mes de enero de 2018 inclusive. A partir de hoy, para distancias que no superen los 10 kilómetros, el precio orientativo para transportar una tonelada de granos será de 123 pesos con 62 centavos. En tanto, en el caso de un flete de hasta 100 kilómetros, la tarifa será de 345 pesos por tonelada y por una distancia de 1.000 kilómetros, el valor alcanzará los 1.247 pesos por tonelada. Debe recordarse, en este contexto, que las tarifas no son obligatorias porque la Ley de Transporte de Cargas establece que son de libre negociación entre oferta y demanda.